Como debe ser, aquí está, como todo lunes y es un hábito, don Hipólito Delgado. Hipólito, bienvenido al mañanero. Muchísimas gracias chicos, ¿cómo se sienten? Bien, bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Mira, antes de comenzar, recuerden que llego gracias a Pobidom. Trae tus compras de internet de 24 a 48 horas a través de Pobidom, el courier con los mejores precios por libra del mercado. Para más información visita Pobidom.com. TechCom Wireless, único centro de reparación autorizado por los fabricantes de teléfonos Android en el país. Cuentan con servicios VIP que recogen tu equipo y te lo devuelven reparado en 24 horas. Síguelos como arroba TechComW o comunícate por WhatsApp en el 809-390-9325. Si ustedes pensaban que el virus iba a acabar con los lanzamientos de teléfonos, ya Samsung anunció que el próximo 5 de agosto tienen el Galaxy Unpack, que es el evento que ellos hacen dos veces al año para presentar nuevos dispositivos. En este caso, como cada verano, lo que se sabe que van a lanzar o lo que se espera que van a lanzar es el Note, o sea, el Note 20, que según los rumores y filtraciones ya hay fotos y videos regados por todos los lados de cómo va a ser, pero lo que se dice es que va a venir en tres versiones, o sea, el normal, el plus y un ultra, que no había. Por lo menos no había en el Note. ¿Cómo? Un ultra. Exacto, un ultra. Y ese hipólito, ese Note de los pocos dispositivos que le han hecho canciones, ustedes la cantaban, Note, ahora no. ¡Diaño, Philly, sale ese cuerpo! ¡Philly, te toca! Se lo iba a pasar, Philly, pero no iba a complicar. Ya dos palabras no me pueden comentar. Ahora ya no. Es tarde ya. ¡Philly, no te dejes robar tu éxito! No te dejes pellizcar tu éxito. ¡No me salvé! Mira, en esa presentación que va a ser digital, eso es el 5 de agosto a las 10 de la mañana, obviamente se va a poder ver una transmisión en línea, va a ser un lanzamiento virtual como están haciendo todos hasta ahora. Se dice también que se va a lanzar el Z Fold 2, que ya no se va a llamar Fold 2, fíjense que dije Z Fold, porque ahora la línea Z de Samsung supuestamente van a ser todo lo plegable que ellos lancen. Antes ellos tenían nada más Galaxy Flip, el Z Flip, ahora el Fold se llamaría también Z Fold. Sería el Z Fold 2, que es el grande de ellos que se dobla. Hipólito, en materia de marcas tecnológicas, que tú vienes aquí todos los lunes, ¿cuáles han sido los aportes de las grandes marcas telefónicas en contribución para el virus? Dígase, ¿cuánto han donado? Porque no han dejado de tirar celulares. Mira, tú sabes, uno no le da seguimiento a todos. Yo sé que al principio Apple diseñó, fabricó y está donando unas... ¿Mascarillas? No, unas máscaras como de estar transparentes. ¿Protectores? ¿Protectores para el sector de salud? Eso no es muy chilata para una empresa con tanto dinero. ¿Y qué quedó lo que ellos querían hacer de la aplicación esa, del tracking? No, ellos lo que estaban haciendo era como una tecnología para que terceros pudieran desarrollar aplicaciones para eso. Eso como que sí se lanzaron aplicaciones, pero eso como que se ha quedado más en el aire que otras cosas. O sea, que fue una colaboración que hizo Google con Apple, pero como que no he visto ese gran boom después de eso. Y obviamente los celulares han aumentado porque uno está más en la casa y tiene más tiempo. Ah, bueno, tú sabes que Samsung, ahora que recuerdo, aquí en el país hizo una donación creo que de 100 dispositivos también para el sector, para médicos aquí en el país. Exacto. No sé exactamente cómo fue la distribución, pero... Y también hubo alguien, ahora no recuerdo quién fue, que como que donó también equipos con data para los enfermos de COVID. Por eso fue al principio. Yo no sé realmente... Exacto. ¿Por qué uno espera que decir un titular, Apple dona mil millones a favor de la lucha contra el COVID? Bueno, si tú entras a la página de casi todos los fabricantes, ellos sí tienen lo que ellos están haciendo. Y tú entras, por ejemplo, a la página de Apple y tú le das a que ellos están haciendo y sí, ellos están haciendo donaciones. Y hay cosas que, por ejemplo, la línea red de Apple, en vez de esos fondos de la línea red que tú tienes creo que un iPhone... Tenía un... Un red product. Ah, bueno. Tú sabes que eso, un porcentaje se va para la ayuda contra el SIDA. En este caso lo están desviando y lo están llevando hacia ayuda al desarrollo de la vacuna del COVID. Microsoft sí está... Sí, ellos están todos. Lo que si ustedes quieren saber en qué están cada uno haciendo específicamente, ustedes entran a su página web y probablemente en la portada, en algún lugar, te dicen qué estamos haciendo nosotros para el COVID. Pero sí, ellos todos están haciendo algo. Entiendo que pudiesen hacer mucho más porque gente como Apple tienen literalmente millones líquidos. No di que he invertido, no. Líquido en el banco. Muchísimo dinero. No, no, pero te digo Bill Gates se ha devolvado tanto que creen que la vacuna... Sí, bueno. Que creen que el virus es de él. Acuérdate que Bill Gates, desde hace muchos años, desde que él se retiró, él está dedicado a... A las vacunas sociales. A las vacunas sociales, específicamente de erradicación de virus en el mundo. Y que por eso especulan muchas cosas, tú lo sabes. Las cosas que especulan de él. Sí. No, pero eso no, no. Eso son totalmente... Eso es disparate. Son disparate. Son disparate. Pero sí, ellos están todos en eso. Lo que pasa es que hay que estar atentos a ver que... Porque ellos obviamente no le van a hacer tanta publicidad porque se va a ver feo. O sea, ellos ponen, ah, nosotros estamos haciendo esto. Pero ellos todos publican lo que están haciendo. No, pero por lo menos que si la gente sabe que por la compra de un iPhone, tanto dinero va destinado a eso. Y que viene el iPhone 12, es por ahí que llevo las cosas. Eso no, el iPhone cuando sale con el nuevo iPhone va a venir también edición red, igual que todo, y esos fondos igual se van a destinar para... Y es verdad que vienen con cuatro camaritas. Sí. Los rumores están diciendo eso, que la versión Pro, por lo menos, del próximo iPhone va a venir con... Ahora va a aparecer una estufita, de verdad. Bueno, pero no sería el primer teléfono, ya hay muchos... O sea, ya está con cinco cámaras ahora mismo. Sí, yo vi uno que parece una araña, que tiene más ojo que una araña. Bueno, hay un Nokia por ahí que tiene como cinco o seis, parece literalmente una araña. Pero nada, ¿qué más se piensa que va a salir aquí el Galaxy Watch 3? Yo pensé que te iba a decir, ¿qué más tenemos? Y unos audífonos nuevos. Entonces, había un rumor hace un tiempo de que el próximo iPhone va a salir sin cargador en la caja. Eso se está rumorando mucho. Y también comenzó el rumor de que Samsung, a partir del 2021, igual, para algunos modelos, va a dejar de traer el cargador en la caja. Ojalá que eso sea mentira, todo. Lo que deben venir es, por ejemplo, al 2021, venir sin precio. Bueno. Exacto. ¿Por qué no vienen así, mejor? Y uno paga el envío. Eso te va difícil. Es muy lindo, ¿verdad? A mí me gusta. Para usuarios de Instagram. Ahí me lo pueden mandar sin cargador. Si es así, ahí mándamelo sin cargador. Eso es parte de los avances. Eso no lo hace ninguno. Bueno, sería el más innovador el que diga, ahora el iPhone, el iPhone 13 viene sin precio. Sin precio. Wow. Pero te lo envían. Paga lo que tú quieras. Pero no cumplen ellos la promesa del Wi-Fi gratis. Tenemos otros 15 años esperando eso. Un poco lejanas están sus esperanzas. Quienes usan Instagram, no sé si se fijaron ya. O sea, bueno, ellos tú sabes que activan las cosas poco a poco. Que ya tú puedes poner un pin a un comentario. Como hace, por ejemplo, Facebook. Como hace... En los lives. Tú dices en los lives. No, no, no. En los posteos. O sea, tú puedes poner, incluso no uno, tú puedes poner hasta tres comentarios. Sí. Y los fijas. Y los fijas arriba. Es verdad. Eso tú lo haces. Tú entras a los comentarios, arrastras de derecha a izquierda con el dedo para que salgan las opciones y hay un pichuetico de eso. ¿Cómo que se llama? Un pincito. Un pincito de eso de oficina. De oficina. Pero eso lo hace nada más el dueño de la cuenta. Sí, eso eres tú. No como en YouTube, que se fijan ellos mismos. No, no, no. Eres tú que lo haces. Ok. Y puedes hacerlo hasta con tres comentarios. Ah. Eso... Para la gente que te cae bien, tú lo comentas. ¿Pero eso en quién hay? Bueno, que hablan bien de ti. ¿Pero eso en quién hay? ¿Pero eso en quién hay? No, eso está en Android también. Que tú el que... No, lo que pasa es que eso tiene su flow. Tú tienes un comentario, un post, ¿verdad? Y te comentó quién Ozuna. Sí. Tú lo fijas. Ya tú el que entrevese. ¿Sabes que eso te comentó? Ahí le comentó Ozuna. Ah, pero es para tú fijar el comentario que otro. Que todo el mundo lo vea de primero. Que tú lo sabes de primero. Que se quede fijo. Que no se pierda el 3. Coméntenme bueno para yo fijarlo. Sí, ahí está. Como cuando tú tienes una sala, las conversaciones importantes. Cuidado. ¿Cómo así? Mira, salió la versión beta pública de iOS 14. Lo que quiere decir que cualquiera que tenga un iPhone desde el 6S hacia arriba, o también una iPad más o menos reciente, desde los últimos cuatro o tres años, puede entrar a beta.apple.com y descargar ya iOS 14. Pero como les digo, es una versión beta, pero una beta pública. O sea, que es una beta mucho más terminada que la beta para desarrolladores. O sea, que ya esa sí la pueden instalar más o menos con confianza de que no va a pasar nada. Recordando siempre que es una versión de prueba, puede que pasen cosas. La idea es que tú pruebes y mandes feedback. Esa es la idea de instalar una versión beta para que no se vayan a quejar de que pasó algo. Puede que plote. Y vos, tú ganes el número del colmado. ¿Qué es lo que te pasa? Te está dando a comprar algo. Te está bajando la suerte. Pide para todos. Oye, qué figura. Pide para todos. Qué figura pública. Ay, ¿dónde con los años? Mira. Es la sabrosa. Sí. Sí. Mira. Mira a Katy que llame. Mira a Katy. Bien, bien, bien. Tú sabes, señores, hablando de precios, que a ustedes no les gusta ese tema, pero ¿ustedes saben cuánto se subastó un juego de Mario? De Mario de 1985. ¿Mario Bro? Sin destapar. Sí, Mario Bro. La original. Sin destapar. O sea, sellado. Pero uno. La Mario, uno. La Mario, uno. Es que se quedó, que no se vendió. No. No, una gente. ¿De la gente que lo tiene guardado? La gente que lo tiene guardado sin destapar. En una subasta se vendió en 114 mil dólares. No, hombre. Bien, bien. Tiene el récord del juego que más dinero ha recaudado. Y se lo rompió precisamente a un Mario Bros en las mismas condiciones del año pasado, que se vendió en 100 mil 150 dólares. Y lo chulo es para que tú veas, ¿para qué sirve eso? No, eso es colección. Para enseñárselo a otros. Sí, eso es colección. Sí, toda la verdad. 10-114 mil. Mira esa gallina. Y los niños en África pasando. Tipo que de una vez se lo que te saca. ¿Tú sabes cuál es el terror, el gran terror del coleccionista? Tú el que colecciona lo que sea. ¿Tú sabes cuál es el gran terror? ¿Cuál? Que tú te mueras y tu mujer lo venda al precio que tú le dijiste a ella. No, no. Tú sabes que por lo regular hay una gente que un coleccionista por lo regular no tiene que ser una capeta. Casi siempre los coleccionistas tienen murales y cosas. O un museito personal en su casa. Bueno, no son casados los coleccionistas. Hay gente que te denigre más un precio que una esposa. No, no te digo. ¿Cuánto tú diste por eso? El coleccionista siempre tiene que ser un precio más bajista. A ti siempre te engañan. El coleccionista siempre tiene que ser un precio más bajista. Y ella te lo tumba y te pone los tres perros jugando baraja, que es el que a ella le gusta. Tú tienes un garabato ahí y un loco. Por ahí es que va la línea de adelante. Un cuadro ahí sin terminar. Todo chispeado, todo chispeado. Tú traiéndote cuadros sin terminar. Señor coleccionista, su vehículo. Mira, ya para terminar, esto quizás no es tan tecnológico, pero quiero recomendarlo porque a mí me funcionó. Que no usan lentes. Saben que en estos días con el asunto de la mascarilla es súper incómodo. Porque o se te caen o se te caen. Porque cuando tú lo pones, si te lo pones por dentro de la mascarilla, se te empañan. Si te lo pones por fuera de la mascarilla, desde que tú te inclinas un poco, se van con todo. Y para besar incómodo. Entonces, para evitar eso. Tú sabes. ¿Cómo tú sabes? Yo no sabes. Ella usaba lentes, yo usaba lentes. Para eso, miren, bueno, lo que está viendo por YouTube o por televisión, yo compré unos accesoritos que se colocan en la parte de atrás de los lentes. Oh, mira, Ariel. Oye, y eso no se mueve. Patilente. Es un palo. O sea, que quienes están viéndolo por ahí, por YouTube o por televisión, sepan que... Y eso es baratísimo. ¿Cómo se llama eso? Yo no me acuerdo, pero sí te puedo mandar el enlace. La vaina que usó. Yo lo compré en Amazon. Sí, eso. Tú lo buscas en Amazon. Yo pongo en Amazon. La vaina que por esto le puso los lentes. Tú pones patica de lentes. Patica de lentes. No, pero yo te voy a mandar el enlace directo para que lo compren. Es súper barato, es de goma. Miren que es bien... O sea, no molesta. Tú ni lo sientes. O sea, tú te lo pones. Muy bien. Y no se ve. Bueno, como trae tres polis, yo tengo un lente. Ah, bueno, yo se lo puedo traer. Lo bueno de eso es que tú te puedes poner así y no se te cae. Sí, no se cae. No se cae. Y no molesta. O sea, tú literalmente tú no sientes ninguna diferencia. ¿Para qué tú te vas a poner así? No, para mirar. No, pero... Porque eso no va a cosas molestas. Eso tiene su ventaja. Para bailar con la mano arriba. Eso tiene su ventaja. Para mirar también. Tú miras. ¿O qué no? Es muy cómodo. No, habla ahora. Ya lo llevaron al extremo, pero... Mígalo. Es que hasta usando el celular, tú mira para abajo. O sea, el celular y se te van los lentes con todo. Y para de gran agua andule también es un problema. Exacto. No, porque... Come más. Mira para abajo andule. Para los nervios. Sí, sí, no es verdad. De gran agua andule. No, pero tú sabes, ya no puedes mirar para abajo el edificio sin confianza. Exacto. Entonces, nada señores, con eso terminamos por hoy. Recuerden seguirme en arroba Hipólito Delgado en todas las redes sociales. Búsquenme en mi canal de YouTube como Hipólito Delgado. Y nos vemos por aquí el lunes que viene. Gracias Hipólito. Seguimos con el mañana. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!